Media Telecom Américas Estas son las noticias más importantes de la región. Estamos en época de reportes financieros y Facebook sorprendió con un crecimiento de 147% en la utilidad operativa y de 137% en la utilidad neta, apoyada en buena medida por los ingresos de publicidad móvil. Los ingresos totales de la compañía se ubicaron en 2.91 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 61% con respecto al segundo trimestre de 2013. Pese a que Team Brasil no atraviesa su mejor momento, el operador confirmó que participará en la próxima licitación de espectro de 700 MHz, declaró Marco Patuano, CEO de Telecom Italia, accionista controlador de Team. Luego de su reunión con la presidenta Dilma Rousseff, la empresa de origen vietnamita Vittel inició operaciones como el cuarto jugador de telefonía móvil en Perú. El primer compromiso de Vittel, nombre comercial de Vietel, será certificar que cuenta desde mañana con 15.000 líneas operativas en Lima, Callao y 11 ciudades más, tras haberse adjudicado la banda de 900 MHz en 2012. De los 20.000 millones de pesos que los mexicanos ahorrarán con la eliminación de la larga distancia nacional, 50% corresponden a Telmex, casi 10% a otros operadores de telefonía fija y el 40% restante a empresas cableras y de telefonía móvil. Sin embargo, analistas preven que Telmex será el menos afectado y que será un golpe fuerte a los ingresos de los competidores dejar de recibir recursos por larga distancia nacional. Tras los esfuerzos de Brasil para dar soporte a la conectividad demandada en el reciente Mundial FIFA 2014, el país registró un crecimiento de 9.42% en el número de conexiones de banda ancha fija durante los últimos 12 meses hasta junio de 2014, según datos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones. La Anatel revela en su más reciente informe que en el país había un total de 23.22 millones de conexiones de banda ancha fija, lo que da una penetración de 35.53% de los hogares del país sudamericano. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx Media Telecom Américas